Señoras y señores, el anfitrión de esta noche, vos, acá, está tu gente, está tu pueblo, están ellos, que han depositado la confianza, te van a escuchar, se van a deleitar, porque sos el gran, el gran Milton Gutiérrez. Muchísimas gracias a todos por estar, llegó el turno de Milton Gutiérrez, para entregar toda la movilidad chavocera, en este escenario comenzamos a sonar, para todo Huachana, siendo vivo, Milton Gutiérrez. Sonido Norte Vamos Huachana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba, arriba, 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 todos los corazones, vamos! ¡Viste Santiago! ¡Viste Santiago! ¡Viste Santiago! ¡Qué bien te ves Huachana! ¡Viste a los cuartitos trabajando, llegó el total de esta noche! ¡Eh! 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 ¡Eh Figueroa, la gente del departamento Moreno, el sol, así me gusta, así me gusta el departamento, a la edición de esta mujer, continuamos cantando, para todos los enamorados, esta maldita canción, Felices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad, que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar, que me olvidé de los pequeños detalles que siguen vibrando, que me rodea una armadura de acero difícil de ver, porque en todo lo que estás diciendo no lo puedo negar, y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar, Dímete loca al sentirte segura, no supongo adorar, Todo el amor que tú me dabas me arrepiento, creo que voy a llorar, Si la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba, Dímete loca al sentirte segura, no supongo adorar, Dímete loca al sentirte segura, no supongo adorar, Que me pido por favor, que no me oyes y que no me abandones y coches, Porque fuerte no soy, Las barritas arriba, las barritas en vía gochana Amor que están los hinchas de boca Los hinchas de ruedas Todos juntos bailamos Gracias amigos, gracias amigos Hermosa fiesta, prista, los palitos Víctor Gutiérrez son donde vivo es para vos Para todos los enamorados Al estilo de la banda joven Eso Para los chamos de River de Milagro Un cariño especial con ustedes Para nuestro amigo Jorge Silva Eso Sonar nuestra bonita canción Para todos ustedes Cantamos, cantamos, cantamos Me quedo aquí Con la cabeza llena de problemas Y sin resolver Son complicados, locos, consecuentes Mis defectos y que finges no ver Y me ves llorar Y me ves sufrir Pues vete Vete con la certeza de quien perdió Y no fuiste tú Prefiero remediar este vacío Antes de hacerte llorar Antes de hacerte sufrir Por mis engaños No jugaré al amor Voy a dejarlo atrás Voy a olvidarlo todo Es mejor que me vaya Antes de llorar O de volverme loco ¿Para qué? Para qué lastimar Queriendo remediar Este amor en pedazos Si Dios no lo escribió así No voy a engañar No voy a engañarte No soy la persona Que tanto soñaste Me das un cuento de hadas Con final feliz Que tanto imaginaste Sierta que yo siguen Sierta que yo fallé No hago las consecuencias Y seré juzgado Por un pecado de amor Por eso son amigos adultos, ¡vamos! Pues vete, vete con la certeza de quién perdió y quién no fuiste tú Prefiero remediar este vacío antes de hacerte llorar Antes de hacerte sufrir por mis engaños No jugaré al amor, voy a dejarlo atrás, voy a olvidarlo todo Es mejor que me vaya antes de llorar o de volverme loco Para qué lastimar queriendo remediar este amor en pedazos Si Dios no lo escribió así No voy a engañar que no soy la persona que tanto soñaste Me das un cuento de hadas con final feliz que tanto imaginaste Cierta que yo, oye, pago las consecuencias y seré juzgado Por un pecado de amor Para Martina Corbalán, que está cumpliendo seis años Ahí está el saludo Para la carbonería, el chichlero ¡Eso! ¡Vamos, píjalo, papito! Para Fer Navarro y Nico Navarro, aguante, Buenos Aires ¿Dónde están los aplausos? ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Ahí está, muchas gracias a todos ustedes Estoy algo congestionado por eso mi amigo Facundo Se está encargando casi por completo del show Pero quiero saludarlo a todos ustedes A los changos del sonido, por supuesto Sonido Norte que está a full trabajando En estas dos noches aquí En pista a los patitos A la gente que está en la cantina En las dos manos, aquí a la derecha y a la izquierda Que está trabajando, por supuesto A Pato Gutiérrez, a Doña María Luisa Salto En los papás de Milton Gutiérrez Quiero fuerte el aplauso de parte de ustedes Para Milton Gutiérrez Que se merece este aplauso Y esta fiesta tan linda que estamos viendo Lleno total aquí en Carpa en pista Los patitos Continuamos nosotros Para María San, de la gente de Totorilla Gracias a la gente de La Pampa Ahí estaba el saludito Los changos de River de Milagro Para Junior y toda la barra Para Pololo Que estaba por allá levantando las manitos Para el chasco Chango, gracias por el saludo Para mi amigo Adriancito Para el Tato Los changos de Aguas Colorado Seguimos Nosotros continuamos un poquito más Sigue Milton Gutiérrez Así nomás Por el amor a mi madre Voy a dejar en la parrada Aunque me llame un cobarde A mí no me importa nada Las manitos arriba Zapuca y Guachana Y las mamitas arriba Las mamitas arriba Son el último para ustedes Otra batita Otra batita Arriba las manitos Para Ramón Sosa Y Rito Daniel Sosa Para Walter De parte Carlos Orellana Por el amor a mi madre Voy a dejar en la parrada Aunque me llame un cobarde A mí no me importa nada Mi madrecita Mi madrecita llorando Me pidió que ella no tome El tiempo se está acabando Y temo que me abandones Adiós botella de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós tus falsos quereres Adiós botella de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós tus falsos quereres Para Carlitos Los chelos de Santa Cruz Agrario Para mi amigo Alexis La gente de Las Parvas Para nuestro amigo Santiago Cisneros La gente de Buenos Aires Para mi amigo Faducho De Santa Cruz Norte Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Sabucan, sabucan Vamos la gente de Las Parvas Para mi amigo la mía Hace muchos años Desde que te fuiste Los primeros tiempos Mucho te trañé Hace muchos años Desde que te fuiste Los primeros tiempos Mucho te trañé Ese es el destino Que vos elegiste El mal que me hiciste Tendrás que cumplir Ese es el destino Que vos elegiste El mal que me hiciste Tendrás que cumplir Para Claudio Cegas La gente es a la torre Muchísimas gracias Muchísimas gracias Así ha pasado nuestra música Nuestro show para ustedes Señoras y señores Milton querido Milton querido Qué lindo Qué emoción Poderte ver Que le estás dando esta alegría A tanta multitud ¿No? A través de tus canciones Y a través de la fiesta Que te organizaste Para brindarle A toda tu gente Acá En la monumental Pista a los patitos En este 30 y 31 de julio Huachana Tu familia Por supuesto Agradecerle a todo A tu mamá A Don Pato Y a toda la gente Muchacho ¿No? Así que atención Señoras y señores A ver Le vamos a brindar Un fuerte aplauso Pero fuerte aplauso Para Milton Gutiérrez Que se escuche Y le pedimos Que le van de plomo Milton Gutiérrez Arriba, 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 arriba Para el Max Aguante la gente de Campo Gallo Para Matías Chávez Que anda por ahí Para Fernando Coahí Y Lleito Coahí Corazón Les contaré una historia Lo que ha pasado En este mundo tirano Es una historia de un joven Que por la droga Desperdició Lo mejor de su vida Hoy se la tenía Pero solo quince años A causa de la droga A los veintiuno Él pereció ¿Qué más? Lo que hizo Lo que hizo Oír en el desconcerto De sus males Tampoco De sus hermanos Poco a poco Fue canciando En ese abismo Que fue El machado Pero nadie se dio cuenta Que el chico Estaba Agonizando Pero nadie se dio cuenta Que no se escribió Su vida Sonido en orden Policías y amigos Ya varias veces Lo habían atrapado Le quitaban la droga Y esa querida Que fue tan cruel Para Vale Y Marlenita Gallato Las chicas de Barco Muchísimas gracias A todos los bailarines A todos los que gustan Estilo a la baila joven A todos los que eligen Pista a los patitos Gracias a todos Vente a Roma Para Juan de Gutiérrez Y para Anaí Vamos por Reynir Roma Son advenido para ustedes Estos clásicos De la movida chamecera Para no parar de bailar Para no parar de bailar Para quemar tu corazón Sonando esta la banda joven Vamos por Reynir Roma Vamos por Reynir Roma Para el Nazareno Así me gusta Así me gusta Todos, 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 todos Alguien Alguien tiene buen caballo El rebelde que está de más Pero nunca te olvides de llevarlo Con ladrita en el cuñado Porque en alguna ocasión Lo vas a tener que usar Para callar a algún atrevido Que te quiera basurión Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, no se va a juzgar Y que siga Y que siga Y que siga Y que siga la fiesta Que siga la fiesta Que siga la fiesta Para Antonio Suárez Oh, tío querido Despacito que se acaba Despacito que se acaba Se acaba, se acaba Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos para Milton Gutiérrez Sonido Norte